Mucha atención porque China no pierde su tradición y le declara nuevamente la guerra a las criptomonedas, mientras que la función de dar donaciones con Bitcoin en Twitter ya está habilitada. Tenemos noticias de los videojuegos que seguimos en nuestro canal. También analizaremos todas las criptomonedas que seguimos aquí en Estudio Cripto para saber qué nos depara de aquí al final de este mes, este fin de semana, que posiblemente pueda haber alta volatilidad después de levantarnos el día de hoy y ver el mercado en rojo. Así que recuerda suscribirte, activar las notificaciones y recuerda que estamos en el sorteo de una cuenta de 50 dólares en QuantFury para celebrar los 3,000 suscriptores en nuestro canal de paso. Muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado a Estudio Cripto. Lo único que tienes que hacer para participar en el sorteo es, número uno, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Número dos, abrir tu cuenta en QuantFury. No necesariamente tienes que poner dinero en ella, simplemente abrirla, registrarte y demás. Y número tres, comentar en el video que te voy a dejar aquí encima, en donde dice por qué pierde el 90% de los traders. Y así de fácil quedas suscrito para el sorteo y apenas lleguemos a los 3,000 lo hacemos. Así que, pues no siendo más amigos, comencemos con el CryptoJournal de Estudio Cripto. Antes de arrancar mi gente, quiero decirte que puedes convertirte en QuantFuryano. Puedes utilizar la mejor app de trading, que es QuantFury. Y si utilizas el código que aparece aquí en la pantalla, vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares por introducir desde 50 dólares y abrir tu cuenta en QuantFury. ¿Pero por qué QuantFury? ¿Por qué eso es QuantFuryano? Pues sencillo, porque esta aplicación tiene cero comisiones. Número uno. Número dos, tiene diversos activos para que puedas tradear, como criptomonedas, como divisas, como materias primas, como acciones y muchas más. Número tres, maneja los precios directamente desde los exchange. Y en las caídas abruptas del mercado, esta app es una de las apps que no se bloquea y que mantiene su funcionamiento. Así que, por estas y muchísimas más beneficios, yo te sugiero que te vuelvas QuantFuryano. Pues bien, mi gente, arrancamos un viernes más, finalizando una semana que ha estado bastante agitada por tantas cosas en el mundo de las criptomonedas, que si QuantFuryano es un scam, que si las tasas de interés, que si Bitcoin baja, que si Bitcoin sube, que si las criptomonedas van a estar prohibidas, que bla, 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 bla. Esto no es raro y es que esto ya es una tradición china. Deberíamos respetar esta tradición de este pueblo comunista. En fin, el caso es que esta mañana levantamos con la noticia que este señor apodado el Winnie Pooh de este país, que bueno, el señor presidente, bueno, como se llame, le ha declarado nuevamente la guerra a las criptomonedas y es que van como 800 mil veces que lo hacen y esas 800 mil veces el Bitcoin ha subido de valor. Entonces, pues nada, el Banco Central de China dice que todas las actividades relacionadas con las criptomonedas son ilegales y prometen una dura represión. Lo mejor que sabe hacer China no son copias, es reprimir a la gente. Así de sencillo. El Banco Central de China renovó su dura plática sobre Bitcoin el viernes calificando de ilegales todas las actividades de moneda digital y prometiendo tomar medidas enérgicas en el mercado. En una sesión de preguntas y respuestas publicada en su sitio web, el Banco Popular de China dijo que los servicios que ofrecen negociación, comparación de pedidos, emisión de tokens y derivados para monedas virtuales están estrictamente prohibidos, una de las mejores palabras en China. Los intercambios de criptomonedas en el extranjero que brindan servicios en China continental también son ilegales, dijo el Banco Popular de China. Los intercambios de divisas virtuales en el extranjero que utilizan Internet para ofrecer servicios a los residentes nacionales también se considerarán una actividad financiera ilegal, dijo el Banco Popular de China. Según una traducción a los comentarios de la CNBC, se investigará a los trabajadores de los intercambios de cifrados extranjeros. Ese es mi perro, el que está allá afuera, también está haciendo huelga por el tema de China y es que aquí existen dos hipótesis. La primera es que esto es una pantalla de humo para esconder lo que está pasando con Evergrande y la crisis económica que viene de China. Y es que parece ser que de China solo vienen malas cosas. Primero el COVID, después esta crisis económica, bla, 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 bla. Pero aquí viene la noticia, pues bueno, una de las noticias principales de por qué esas prohibiciones. Pues resulta, pasa y acontece, que la nueva establecoin descentralizada de China se dirige al comercio internacional. Está claro que un gobierno que reprime a la gente, un gobierno que quiere manipular y no ceder poder ante la gente, no está dispuesta a tolerar un dinero libre como Bitcoin, por ejemplo. Y sí, colocar una criptomoneda, una stablecoin, que sea de ellos, que sea segura, para todo su pueblo. A ellos no les conviene que el pueblo sea libre y que no dependan de ellos mismos. No, 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 eso no es para China, para nada. Así como el Facebook, el Google y toda esta cuestión. No, 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 allá no hay WhatsApp, hay WeChat para que te puedan rastrear. Bueno, claro que WhatsApp a la final también como que lo rastrean. A medida que las autoridades financieras de todo el mundo se preocupan cada vez más por las regulaciones de las stablecoins, una jurisdicción en China se está preparando para poner a prueba una nueva stablecoin con paridad en yuanes para el comercio internacional. Chris Bamburi, jefe de operaciones globales del proyecto Blockchain Sin Permisos Conflux, dijo a Cointelegraph el 21 de septiembre que la firma proporcionará su tecnología para lanzar una stablecoin Renminbi offshore vinculada a la moneda digital del Banco Central de China, el yuan digital. Esta va a estar vinculada con el yuan digital solo en el precio sin ninguna integración formal, señaló Bamburi, añadiendo que el proyecto explorará cómo el token se negocia contra otras monedas. El nuevo proyecto de stablecoin facilitará el comercio internacional en la zona especial de Lingang en Shanghái, después de que el gobierno chino concediera en julio a esa zona económica libre de permiso para explorar el libre comercio con una stablecoin RMB. Entonces, para comprender la noticia, básicamente vamos a tener una stablecoin que va a ser como un experimento que seguramente tiene permisos en esa zona, pero que seguramente en cualquier momento le dirán ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Espere! Porque está siendo más adoptada su moneda que mi yuan digital. ¡No, no, no! ¡Eso no puede ser así! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? Aunque el gobierno de China y Shanghái aprobaron el caso de uso de la stablecoin RMB, el programa Piboloto, no está respaldado por el gobierno ni tiene relación con él. Entonces, ya sabemos que la persecución de criptomonedas por parte de China puede estarse dando porque no son monedas que ellos puedan regular, es decir, que ellos puedan quitar o poner y decir o hacer y lo que se les dé la gana. ¡No! Entonces, como no pueden con Bitcoin, pues simplemente lo reprimen y lo prohíben y listo. ¡Ay, Dios mío, China! Pero una pregunta que surge es que, ¿se repetirá la historia? La prohibición de Bitcoin en China en septiembre del 2017 provocó el máximo histórico de 20 mil dólares en tres meses. Y bueno, pues ya sabemos, estamos casi a tres meses de finalizar el año, octubre, noviembre y diciembre y unos días de septiembre. ¿Podrá esto volver a ocurrir? Y como ya lo dijimos al principio, pues es que esto es tradición china, ¿no? Esto ya suena como tradición china, prohibir las criptomonedas. Bitcoin se hundió en más para volver a probar el soporte de 40 mil dólares el 24 de septiembre mientras se disparaba el polvo de lo que los analistas destacaron como una falsa alarma proveniente de China. ¿Una clásica receta para una carrera alcista? Datos de Cointelegraph, MarketsPro y TradingView mostraron nuevos mínimos de varios días de 40 mil 690 en BTC UCD, en Bitstamp, una caída del 8% del día. Los holders se sintieron frustrados, pero no se inmutaron ante la noticia de que China supuestamente había aumentado su prohibición de las criptomonedas, lo que en realidad no es más que una reiteración de las restricciones que el Banco Popular de China aplica desde hace cuatro años. La receta china. Los sucesos tienen su razón de ser. En septiembre del 2017, el anuncio original de la prohibición hizo que el precio de Bitcoin se desplomara solo para recuperar sus niveles originales en cuestión de semanas y establecer un nuevo máximo histórico de 20 mil dólares menos de tres meses después. El hecho no pasó desapercibido para los participantes del mercado más experimentados, incluidos aquellos en las redes sociales donde la noticia china había resurgido inicialmente y desatado el pánico. Y pues bueno, claramente al ser una potencia mundial y que diga que prohíbe la criptomoneda como por cuarta o quinta vez, pues eso asusta a cualquiera. Lo mismo ocurrió en 2017, en septiembre. China dijo que iba a prohibir a Bitcoin y cayó más de un 30%, pero BTC se recuperó por completo a las pocas semanas y luego alcanzó nuevos máximos históricos en diciembre de ese año. Como dice el dicho, la historia no se repite, pero seguro que rima. Entonces, ¿estaremos pendientes de que China nos estaría haciendo un favor? Pues ya nos hizo un favor desplazando a los mineros porque se acabó el mito de que la minería de Bitcoin estaba centralizada en China. Y bueno, ya está más descentralizada. Ya está en Estados Unidos, Kazajistán, Rusia, El Salvador, bla, 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 bla. Entonces, esto podría ser incluso un gran favor a las criptomonedas. A la final, pues esperamos no depender de un país que su palabra favorita es la represión. Y mientras muchos se asustan y sueltan sus bitcoins, se los regalan a las ballenas. Y es que la tercer mayor ballena del mercado, con 111.795 bitcoins, compró 13 millones de dólares en Bitcoin en la caída de esta semana. Una de las mayores ballenas del mercado de criptomonedas, que posee más de 100.000 bitcoins, aprovechó la desesperación de los inversores ante la posibilidad de un colapso generalizado en el mundo por el posible impago de la empresa china, Evergrande, y compró aún más bitcoins para incorporarlos a su fortuna. Así, cuando Bitcoin retrocedió por debajo de los 41.000, la ballena no tardó en actuar y comprar 13 millones de dólares en BTC a un valor promedio de 40.500 dólares, y tú todavía pensando si meter 50 dólares. De este modo, en la maniobra conocida como comprar la caída, en total la ballena compró alrededor de 320 bitcoins a las peces más pequeños que atemorizados vendieron sus BTC. El video que les pido yo comentar para participar en el sorteo de Quant Fury, que se llama ¿Por qué el 90% de los traders pierde? En ese video explico muy bien cómo es el ciclo de las ballenas. Así que, si quieres aprenderlo, pues ve a mirar el video. Lianchev señala que ha estado monitoreando el comportamiento de la ballena misteriosa o una de sus direcciones desde al menos abril de este año, cuando el gigante del mercado de criptomonedas vendió gran parte de sus bitcoins cuando Bitcoin superó los 60.000 dólares. Cuando BTC cayó cerca de 30.000, la ballena volvió a las compras, realizando la mayoría de las transacciones en Coinbase y ahora en otro movimiento lucrativo ha vuelto al mercado acumulando en esta dirección más de 100.000 bitcoins. Así que, mientras los pecesillos venden asustados, pues las ballenas compran muertas de la risa. Y es que no hay noticias malas, la verdad, en el ecosistema cripto. China puede decir lo que se le dé la pinche gana, pero Twitter ha habilitado la función de propinas con Bitcoin para todos sus usuarios. Y como Twitter está inhabilitado en China porque China no le gustaba a Twitter, pues eso no le importa. El gigante de las redes sociales Twitter aparentemente ya está habilitando sus opciones de criptomonedas a su tipping jar, permitiendo que cualquier usuario pague a través de la plataforma. En una publicación del 23 de septiembre, la gerente del producto del personal de Twitter, Esther Crawford, dijo que la función de propinas en criptomonedas ya estaba disponible para todos los usuarios de IOS a nivel mundial y que la plataforma planea implementar opciones para Android en las próximas semanas. La opción de criptomonedas permitirá a los usuarios vincular su Cash App, Patreon, Venom, Chipper, Bank App, RazorPay, GoFundMe, BigPay y WealthsimpleCash a sus biografías y tweets individuales para recibir fondos. Así que gente, a tuitear. Bueno, los que tienen IOS porque los que tenemos Android, pues todavía no vamos a tener esta opción. Por ahora, espero que no se demoren mucho porque ahora sí, Twitter, mejor dicho, a estallar el Twitter. Y con más noticias buenas, mientras algunos países prohíben y reprimen porque sienten miedo, la verdad es que están muertos del susto. Los reguladores de los Emiratos Árabes Unidos aprueban el comercio de criptomonedas en la zona económicamente libre de Dubái. Yo no sé si esto que voy a decir es completamente verdad, no sé si va a suceder, pero acuérdense muy bien de este video y miremos en unos años a ver cómo estarán las economías del mundo que apoyan a Bitcoin y las que no la apoyan. Va a pasar que seguramente las que apoyan a Bitcoin tendrán una mejor economía. Los reguladores financieros de los Emiratos Árabes Unidos han llegado a un acuerdo para permitir y apoyar oficialmente el comercio de criptomonedas en una zona económica libre de Dubái. La autoridad del Centro de Comercio Mundial de Dubái anunció el miércoles que había firmado un acuerdo con la Autoridad de Valores y Materias Primas de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar la regulación y el comercio de criptoactivos dentro de la zona económica libre de WTCA. Entonces, más país adoptándolo y por el otro lado reprimiéndolo. Estados Unidos, no caigas en eso. Ahora, ojo con esto. Esta noticia me pareció algo interesante. No sé si Kim Kardashian sea la más dura en las criptomonedas, no sé si sea una trader súper hiper megaprofesional. Lo que sí es que tiene seguidores como ningún otro en Instagram y en todas sus redes sociales y pues es una figura pública. Pero no pueden caer o no podemos caer en el tema de seguir los consejos o lo que hacen las demás personas. Nosotras, las personas que hacemos contenido y bueno, que vamos teniendo cierta influencia en algunas personas, pues no tenemos el poder para que los demás decidan sobre qué hacer o no hacer con su dinero. Así que deben tener muchísimo cuidado que a la hora de tomar una decisión que tenga que ver con dinero, pues sea una decisión completamente de ustedes. Entonces, nosotros podemos informar, podemos compartir noticias, análisis, podemos decir qué estamos haciendo, pero recuerden que ustedes son los últimos en tomar las decisiones. Y es que esta noticia dice casi la mitad de los propietarios de criptomonedas recurren a celebridades como Kim Kardashian para que les aconsejen, según revela una encuesta. Y creo que esta misma Kim Kardashian hace un par de meses estaba promoviendo algo que podía haber sido una gran estafa con Ethereum no sé qué cosas. No era Ethereum, sino era una plataforma de no sé qué vainas. Entonces, pilas con lo que dicen los famosos porque no siempre lo que dicen ellos es real. Una nueva encuesta ha revelado una visión sombría sobre la aparente disposición de los inversores minoristas a seguir los consejos sobre activos digitales de las cuentas de redes sociales de celebridades y personas influyentes. Según una encuesta de Morning Consultant realizada a 2.200 adultos estadounidenses, el 45% de los encuestados que poseen criptomonedas indicaron que es probable que busquen exposición a un activo digital si está respaldado por una celebridad en comparación con solo el 20% de los participantes en general. Ahora, recordemos que, por ejemplo, Bitcoin no necesita de ninguna celebridad. Él solito trabaja. Bitcoin no necesita de ningún país, no necesita de ninguna celebridad, no necesita de ningún político, no necesita de nadie. Simplemente necesita de nodos instalados para poder ejecutarse y ¡pum! Se acabó. Y esos nodos pues están repartidos por todo el mundo. Así que mucho ojo a quien le tomas consejo. Y pasando a noticias de adopción, pues Tom Brady, me encantaría que mi sueldo se pagara en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. Tom Brady, una de las estrellas de la NFL, pidiendo que le paguen en criptomonedas. Y depende de la estrella del fútbol americano. Tom Brady se acerca el día en que las principales estrellas del deporte mundial recibirán sus salarios en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Solana. Y veíamos en anteriores criptojurnals como Leónel Messi. Una parte de su contrato iba a estar respaldado por criptomonedas. Así que cada vez muchísima más adopción. Pasamos rápidamente con noticias de los videojuegos blockchain que seguimos en nuestro canal. Y es que han habido unos cambios en la economía del juego de Axie Infinity. Sobre todo en el tema del breeding. Anteriormente para hacer un breeding, es decir, clonar o más bien sacar un hijito de dos Axies, se necesitaban dos AXS y cierta cantidad de SLPs. Pero al ver que el SLP se estaba derribando y que la criptomoneda cada vez iba más abajo, más abajo, más abajo, pues el equipo de Axie Infinity ha tomado la determinación de hacer un cambio en la cantidad de SLPs y AXS que se utiliza para el breeding. Teniendo ahora que para el breeding se va a requerir un AXS nada más. Y aumentó la cantidad de SLP en casi el doble de lo que se necesitaba anteriormente. Ocasionando que el token se haya disparado. Y pasamos ahora con noticias de Plant vs. Undead. Lo comentábamos anteriormente en el streaming que tuvimos este día miércoles. Recuerden que nosotros hacemos streaming en YouTube los días miércoles y los días martes y jueves en la competencia moradita de YouTube. Ojo, un anuncio. Estamos sacando becas. El día de ayer no hice streaming porque estábamos sacando el tema de becas con una gente que vamos a invertir. Entonces, si quieres participar por unas que vamos a sortear la próxima semana pues suscríbete al canal de YouTube y sígueme en la competencia moradita de YouTube. ¿Listo? Ahora, siguiendo con la noticia, pues charlábamos que habían tomado decisiones arbitrarias que estaban afectando la economía del juego y que de hecho hizo que el token cayera casi un 85, casi 90% de su valor desde su máximo anterior y veíamos ventas o salidas de PBU por parte del equipo de PBU y esto se dio antes de una caída del token, cosa que parece bastante sospechosa y que bueno, pues por ahora no podemos determinar que sea un scam o que sea una estafa pero sí jugaron sucio. Adicional a eso, pues la relación de precios de LE a un PBU pues pasamos de 150 y de un incremento del 10% semanal a un 500 a 1 y un aumento semanal del 10%. Es decir, esta gente no quiere que saques los PBUs, es decir, que cambies los LEs por PBUs sino que produzcas semillas seguramente pero adicional a eso, anunciaron que el PBP y el PBE y el Farming iban a ser completamente separados entonces básicamente lo que hay en este tema de Farming lo van a duplicar para el PBP pero pues no se sabe qué va a pasar con esas plantas si se va a caer por el mercado o demás adicional a eso, tuvieron miles de errores en el mercado, en el market y muchas personas pues estaban asustadas porque habían vendido sus plantas no les aparecían, hacían cambios de LE por PBU y no les aparecía etcétera, etcétera entonces, pues nada gente el tema de, si quieres saber más a detalle el tema pues te invito a que veas el video del streaming anterior en donde hablábamos sobre Plant vs. Undead que bueno, esta semana no fueron buenas noticias para este videojuego y bueno gente, pasamos al panorama no se detiene el rojito la verdad es que yo esperaba que se detuviera pronto pero no, definitivamente no con este tema de China seguimos en rojo bueno, vemos algunas recuperaciones rápidas de Cardano con un 54% Atom y bueno, las stablecoins las vemos también en verde eso quiere decir que hay miedo en el mercado y gente refugiándose en el dólar así que vamos a ver qué puede pasar para este fin de semana y lo último que resta de mes adicional a eso, el día de hoy hay cierre de futuros de Bitcoin entonces, eran demasiadas noticias con presión bajista y por eso vemos el mercado así así que vamos a ver qué va a pasar con las criptomonedas que seguimos en nuestro canal antes de arrancar nuestro análisis pues ya saben, yo utilizo Juanfury, soy Juanfuryano y utilizo esta que para mí es la mejor app de trading ya saben por qué y si no lo saben, pues les dejo un videíto aquí arriba en donde menciono todo y el por qué Juanfury es sin duda la mejor app de trading cero comisiones precios desde los exchanges y bolsas representativas no se bloquea la app cuando hay caídas abruptas como la de ayer o la de anoche adicional a eso te dan un bono de bienvenida por entre 10 y 250 dólares cuando cargas tu cuenta con 50 dólares mínimo entonces ya entras y de una ya estás ganando adicional a eso tienes poder de trading o sea, tienes demasiados beneficios para utilizar esta aplicación y si todavía no sabes hacer trading pues te recomiendo el curso de trading te voy a dejar un videíto aquí en la parte bueno, no mentiras, te voy a dejar el link para entrar, entres a mi página web en donde tengo todas las, digamos los videos de cómo yo hago mi estrategia y seguramente eso te puede ayudar para aprender un poquito sobre el mundo del trading también tengo, puedes descargar un material aquí bastante interesante un ebook y bueno, más bien dos ebooks una bitácora, una guía de velas japonesas y adicional a eso un libro que sí o sí que todo el mundo que quiera hacer trading debe leer y se llama Trading en la zona así que pues ahí se las dejo y vamos a ver cómo están nuestras operaciones en este momento ayer estábamos ya casi en menos 50 dólares en este momento estamos en menos 153 dólares pero no hay nada que temer porque pues digamos que tenemos controladas las operaciones y bueno, pues en dado caso si se llegan a bajar al punto máximo que estoy dispuesto yo a perder pues se cerrarán y pues tendremos una pérdida y pues después nos recuperaremos pero yo creo que no yo creo que eso no va a suceder y pues lo bueno es que no estoy sobre apalancado evitando así que mi cuenta se acabe y se cierre así que en este momento la única que tenemos en ganancias es Polkadot y bueno, pues habíamos mejorado nuestro precio de entrada en Bitcoin vamos a verlo y vamos a arrancar aquí con el análisis de Bitcoin en este momento estamos en gráficos de días veíamos una leve recuperación y bueno, pues llegamos a la media móvil de 200 casi generando un rebote hasta cerca de los 40.700 dólares nuestra operación anterior entró aquí en los 40.000 dólares aproximadamente promediando un mejor precio de Bitcoin ¿qué podemos esperar en este momento? bueno, pues es que con esas noticias inesperadas de los gobiernos que de un momento a otro se les salta el parche y dicen ¡no, queremos Bitcoin! ¡la, la, la! entonces, pues bueno, el mercado puede variar y cualquier proyección se va a la basura en este momento lo único que podríamos ver en cuanto a Bitcoin porque estamos por debajo nuevamente de la media móvil de 200 periodos por debajo de la media móvil de 50 por debajo de la media móvil de 20 adicional, vemos un posible cruce que se dará tal vez mañana o pasado mañana entre la media móvil de 20 y 200 periodos pues aquí la única es ver un movimiento explosivo aquí que cruce la media móvil de 200 ahora, si es como ha de ser y como plan B nos lo ha planteado yo creo que vamos a seguir oscilando aquí entre los 40 mil y 43 mil dólares muy seguramente cerraremos el mes sobre los 43 mil dólares y la predicción de plan B según el Stock to Flow es irnos cerca a los 67 mil o 63 mil dólares para el mes de octubre yo creo que Bitcoin con lo que está sucediendo con la prohibición con el tema de la crisis económica que puede darse con el tema de Evergrande con el tema de que las políticas monetarias no se modificaron con todo este tema y con la prohibición de China pues yo creo que con más veras Bitcoin se va a ir muchísimo más arriba ahora recuerda que esto no es consejo de inversión recuerda que es simplemente mi opinión y mi análisis así que pues nada si tú quieres tomar decisiones hazlo por tu propia cuenta y si quieres tomar mi opinión y tomarla en cuenta analízala y pues si te funciona pues maravilloso entonces ¿qué podemos esperar ahora? bueno para quienes no tienen operaciones de trading yo diría que en este momento una posible nueva entrada podría ser aquí sobre los 40 mil dólares 39 mil para entrar con un buen precio de venta ¿listo? todavía está latente la posible caída a los 38 mil e incluso 36 mil dólares así que por eso mismo no te sobre apalanques en este momento si quieres crear tus operaciones créalas con bajo capital y créalas por debajo del precio actual en este momento estamos en 42 mil podrías abrir una operación en 41 mil 40 mil 39 mil y así vas promediando el precio ¿vale? de esa manera bueno ya saben que los puntos para tener en cuenta en Bitcoin pues es número uno pasar esta zona de congestión de las medias móviles número dos si la logramos pasar pues el siguiente nivel de soporte de resistencia perdón serán más o menos los 48 mil 49 mil dólares después el punto psicológico de los 50 mil y ya después 53 mil 58 mil así que eso en cuanto a Bitcoin en cuanto a Ethereum pues tenemos la misma historia hablábamos de que podríamos haber bajado hasta la media móvil de 200 aquí sobre los 2650 hubo una zona de bastante liquidez y aquí sobre los 2634 también es una zona de bastante liquidez que no dejó bajar el precio de aquí la verdad es que en este momento estamos en un rango dinámico entre media móvil de 50 y media móvil de 200 periodos digamos que no se sugiere operar en este caso ahora si tienes operaciones pues aguántalas si no tienes operaciones yo esperaría un poco tal vez buscaría de pronto un nuevo rebote aquí sobre la media móvil de 200 tal vez para abrir una operación si es que quieres abrirla en los 2659 dólares aproximadamente eso en cuanto a Ethereum lo que podemos esperar es lo mismo que con Bitcoin tendríamos que sobrepasar la media móvil de 50 y 20 periodos para irnos al siguiente nivel de resistencia a los 3677 la media móvil de 50 y 20 están justo en la parte alta de este canal que se comportó como una zona de alta resistencia entonces aquí podría venir el precio y rebotar y otra vez venir aquí y otra vez aquí hasta encontrar la suficiente liquidez para dispararse hacia los 3600 y luego a los 4100 así que muy pendientes de Ethereum en cuanto a Cardano pues hablábamos anteriormente que en el anterior Crypto Journal de hecho creo que lo dijimos en el anterior Crypto Journal podíamos ver la caída de Cardano a este punto y fue casi que efectivo el punto de entrada se pasó un poquito estuvimos en los 1.91 es decir que si abriste tu posición aquí y de pronto luego la cerraste aquí tuviste más o menos como un 40 o un 30% de ganancia vamos a verlo por aquí un 20% de ganancia en este momento volvió a bajar y bueno se está recuperando y se está recuperando bastante bien se está recuperando mucho mejor que incluso Ethereum y Bitcoin ¿qué podemos esperar? bueno pues la zona esta zona va a haber alta congestión pasar la media móvil de 50 y 20 periodos va a ser algo difícil sin embargo si vemos un movimiento consolidado al alza que rompa las medias móviles y cierre por encima de las medias móviles el siguiente punto a tener en cuenta serían los 2.8 dólares y ya iríamos a los 3 y a los 3.3 dólares que sería la proyección ahora puede darse tal vez aquí esto esto que vemos aquí estas velas que vemos aquí son alta volatilidad por noticias ¿listo? entonces digamos que si volvemos a entrar en esta sección en esta figura de cuña o de triángulo pues podríamos decir que esta proyección es válida ahora si quisiéramos proyectar o quisiéramos dibujar otro tipo de figura podríamos ver aquí en ADA uniendo los máximos y uniendo los mínimos podríamos ver algo como esto una cuña que podría ser alcista de hecho vamos a verlo aquí tú 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 listo y la proyección de esta cuña podría llevarnos cerca a la misma proyección a los 3.23 dólares entonces por donde lo mires es un punto de proyección de Cardano ¿qué podría pasar? yo creo que podríamos rebotar aquí nuevamente rebotar aquí y venir aquí y ahí seguirnos para arriba eso es lo que podría pasar así que puntos de entrada interesantes podrían ser los 1.81 1.82 o en esta zona de soporte en los 1.94 dólares si todavía no tienes Cardano y piensas de pronto meter una operación en esta criptomoneda pasamos a Tita y la verdad es que no la está pasando nada bien Tita yo creo que yo no sé por qué yo creo que a este proyecto le falta un poquito de marketing la verdad porque tecnología la tiene toda de hecho me atrevo a decir que tiene muchísima más tecnología que un proyecto como no sé como Solana tal vez que es un proyecto que va volando y es que tiene la cantidad de patentes que tú quieras sirve para NFTs sirve para el streaming sirve para contratos inteligentes o sea tiene muchísimas funcionalidades esta red yo creo que les hace falta un poquito de marketing si le metieran a ese tema yo creo que y si mucha gente más conociera al respecto de este token yo creo que el token se dispararía muchísimo más fácil ya saben en este momento pues estamos por debajo media móvil 220 no está bueno el panorama en este momento si quieres crear operaciones pues ya sabes que el punto para mí serían los 3.8 este punto es de alta liquidez ahora puedes poner una operación acá si se dispara pues maravilloso si no se dispara pues bueno no hay ningún problema otro punto en donde podrías poner tus puntos de compra podría ser aquí más o menos sobre los 4.5 dólares aproximadamente pero pues bueno eso es lo que puede suceder ya sabes que mi proyección pues bueno tendríamos primero que volver a retomar la media móvil de 200 periodos en 8.17 dólares luego los 10 luego los 13 15 y 16 dólares y si todo sale bien y a final de año bitcoin llega a 100 mil yo creo que Tita podría estar sobre los 30 mil dólares así que esa es mi proyección con Tita pues ya depende de ti evaluar y hacer tu propio análisis en cuanto a OGN pues ya sabemos funciona casi igual que Tita OGN también tiene un muy buen proyecto acerca de e-commerce NFTs y DeFi así que este es uno de los proyectos que muy pocas personas hablan pero que tiene muy buenas proyecciones y que tiene muy buena tecnología y bueno pues digamos que la proyección no ha cambiado mucho de los anteriores crypto journals ahora llegó casi no mentiras no llegó a nuestra proyección era sobre los 0.64 estuvimos sobre los 0.69 un muy buen punto de entrada de igual forma si tú no tienes OGN procura acumular porque esta criptomoneda te puede dar un buen rendimiento a final de año vamos con SLP que el día de ayer no antier más bien se disparó por la noticia que ya anteriormente comentábamos lo del tema del breeding y llegó casi a los 10 centavos llegó a los 9 centavos de dólar enhorabuena para las personas que aguantaron un poquito y pues cambiaron en la parte más alta de SLP yo creo que SLP se va a ir mejorando o va a ir mejorando su posición de acuerdo a la cantidad digamos que de breedings que empiecen a darse yo creo que lo que hicieron fue incentivar que más jugadores entremos a hacer breeding entonces yo porque tomé la decisión definitiva de hacer becas junto con otro par de amigos fue porque dije ok ya está digamos que las condiciones muy posiblemente el 4 de octubre se lance nuevas actualizaciones que puedan ser explosivos el movimiento tanto de AXS como de SLP yo creo que el token se puede estabilizar en los 12 centavos de dólar sin embargo su creador o uno de sus creadores Jiju en una entrevista que le dio al canal de Kamanus dijo que pues este token iba a ser así iba a ser volátil que iba a estar fluctuando en unas épocas lo tendremos en 40 centavos de dólar en otras épocas lo tendremos en 5 centavos de dólar sin embargo este ecosistema sigue siendo muy bueno e incluso plan versus un death sigue siendo bueno lo que pasa es que antes estábamos acostumbrados a un token a 20 o 26 dólares ahora si te plantean un token a 2 dólares en plan versus un death pues no lo ves tan viable no te gusta tanto tal vez las personas que antes estaban ganando miles de dólares y que ahora estén ganando cientos pues no les gusta tanto pero eso no quiere decir que no sea rentable porque es que jugar o sea haciendo un juego de 2 horas al día y que te ganes 100 o 200 dólares al mes pues es algo muy bueno ese dinero por ejemplo es demasiado en economías como la de Venezuela o incluso la de Filipinas así que ojo ojo con eso aguantemos un poquito los proyectos ahora otra cosa es que plan versus un death sean digamos que un poco mentirosos y que cambien sus cosas y las reglas de juego eso es otra cosa bueno entonces ya saben SLP se puede recuperar yo creo que el buen punto para una estabilización del SLP pueden ser los 12 centavos de dólar pasamos a Solana y bueno pues no llegó a nuestro punto nuestro punto eran los 100 dólares sin embargo creo que esto va a seguir oscilando aquí oscilando aquí y yo creo que el punto podrían ser los 130 dólares nuevamente aquí podría tomar un rumbo al alza entonces para quienes no tienen Solana 130 dólares yo creería que es el punto ya saben que mi proyección a largo plazo puede ser de 500 dólares fácilmente para esta criptomoneda que los puede alcanzar y que más personas cada vez están utilizando esta red de propósito general pasamos a Polkadot y bueno miren se dio nuevamente la entrada para quienes no tenían Polkadot se dio nuevamente aquí en esta zona de alta liquidez ya está demostrado que esta zona es complicada de que baje el Polkadot ahora no es imposible y pues ya saben que nuestra proyección es hacia los 51 dólares adicional a eso que alistan el lanzamiento de sus parachains y eso puede hacer que el precio se dispare así que si no tienes operaciones en Polkadot pues que estás esperando ya sabes que el punto de alta liquidez es la media móvil de 200 los 27 o 28 dólares sería un buen punto de entrada para Polkadot pasamos rápidamente a verificar PBU pues que ya lo habíamos incluido porque pensábamos que nos iba a ir muy bien con Plan vs. Undead pero de un día a otro todo cambió pero bueno no importa seguimos bueno esta gráfica la verdad es que da mucho miedo el siguiente nivel de soporte podrían ser los 2.36 dólares incluso los 1.50 dólares así que bueno pues no sé si creer o no creer en este videojuego la verdad es que el market está muy loco hay mucha gente que está vendiendo como loco sus plantas sus tierras y demás pero asimismo hay mucha gente que las está comprando entonces muchas personas todavía creen en esto todavía creen y yo espero yo espero que por el bien de muchas personas incluyendo el mío pues este videojuego se reponga y por lo menos logremos sacar nuestra inversión la verdad es que fue un golpe bastante duro y bueno pues si tú tienes Plan vs. Undead tienes plantas y demás yo te diría no las cambies por ahora no cambies el PBU no cambies el LE500 a 1 esa sería la peor pérdida yo te diría más bien trata de sacar semillas aguantarlas esperar al PVP a ver si duplican las plantas se dispara el precio y ahí si evalúas si te sales o te quedas porque pues este videojuego también puede ser que de un giro inesperado se reponga gane nuevamente la confianza de la gente y resulte ser todo un hit entonces pues no lo sabemos así que yo creo que la mejor decisión es aguantar un poquito si eres nuevo yo lo pensaría dos veces en entrar rápidamente pasamos a qué dicen los que saben y arrancamos con esta imagen de David Bataglia una cuenta de Twitter y también YouTube que pueden y los invito a seguir la verdad tiene unos análisis muy interesantes tiene un punto de vista muy bacano y adicional es que no se guarda nada entonces me parece interesante su punto de vista y oiga y si hasta se parecen Winnie Pugh y el presidente de China continuemos con un tweet de Michael Saylor y decía nada ha creado más riqueza en la última década que las tecnologías prohibidas en China entonces lo que prohíba China tú invierte y nos lo decía aquí esta imagen de Príncipe Vegeta creo que no se ve muy bien vamos a ver cómo hacemos para verla denme un segundito miremos aquí a ver si con esta imagen se ve mejor sí dice China prohíbe Twitter en el 2015 el precio de la acción pasó de 25 a 70 dólares en el 2021 Facebook en 2015 lo prohibió pasó de 85 dólares en el 2021 a 356 dólares Google lo prohibió en 2007 pasó de 350 dólares a 2700 dólares en el 2021 Bitcoin varias veces al año en 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 lección todo lo que prohibía China tú compra y finalmente pasamos con esta cuenta de Blackwords que tuvo un tweet interesante dice China prohíbe Facebook crea Weibo China prohíbe YouTube crea Youku China prohíbe Google crea Baidu China prohíbe WhatsApp crea WeChat China prohíbe Bitcoin crea el Yiyuan yo creo que esta gente necesita un poco de afecto la verdad es que quieren llamar la atención se creen los amos del mundo y quieren dominar el mundo de alguna manera pero dime tú quién estaría en la locura de atenerse a un gobierno represor pues bien mi gente hemos llegado al final de nuestro CryptoJournal agradezco de todo corazón a todas las personas que nos han apoyado que siguen el canal que nos apoyan en el canal cada vez somos más personas en nuestros streamings cada vez somos más personas los que ven el video o los videos que se suscriben de verdad muchísimas muchísimas gracias por apoyar el canal recuerden que la misión y la visión de este canal es apoyar y aportar un granito de arena por pequeño que sea con las noticias con los análisis con traer nuevos proyectos etcétera al mundo de las criptomonedas y sobre todo a las personas más novatas este canal sobre todo es para aquellas personas que están arrancando que tal vez se les dificulta un poco ahora si eres experto pues también el canal seguramente te puede interesar recuerden lo del sorteo de quanfury de la cuenta de 50 dólares recién lleguemos a 3 mil suscriptores ahí la vamos a tal vez en algún streaming puede ser en youtube o puede ser en la competencia moradita de youtube ahí lanzaremos el sorteo para sortear para entrar en el sorteo es muy sencillo suscribirte activar notificaciones crear tu cuenta de quanfury es decir abrirla registrarte no necesariamente tienes que cargarla con dinero simplemente abrirla recuerda que para abrirla utiliza nuestro código de afiliado o nuestro código si bueno el código pues para que te ganes la recompensa y nada comentar el video de por qué el 90% de los traders pierde si haces eso ya estás inscrito en el sorteo y pues bueno puedes arrancar con una cuenta de quanfury de mínimo 60 dólares porque serían 50 más mínimo 10 que te da la plataforma por entrar con el código que está en la descripción del video y que puse aquí en el video también pues ya te darían 10 más es decir 60 dólares para empezar a operar en los mercados así que pues nada gente recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como facebook instagram twitter twitch tiktok como estudio cripto y pues nada nos vemos en un próximo video de estudio cripto hasta la próxima tiktok tiktok quien que tiktok 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 Gracias.